Pero es todo lento. Así, fácil. Así, no. ¿Cuándo me pongo así o bien? Es... O así, sí. Ay, nada. Así, no. O así, sí. Así, no. Así, sí. Esa, esa, esa. Esa, esa. Porque me cae distinto. No, 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 no. Y nos vinimos para acá, para el terreno y armamos algo parecido a una casa, pero de madera. Era una cosa precaria, una cosa sencilla. Vivíamos en una casa de tabla, media revestida con nylon y donde se podía, se ponía cartón. El piso era un desnivel bárbaro, no teníamos, no había relleno, no había nada. Entraba frío por todo lo que era al lado porque las tablas bastante separadas una de la otra. No era muy, muy lindo. Y de a poquito empezamos a conseguir materiales. Yo trabajo en la construcción. Desde niño trabajo en la construcción. Se hizo viga, se hizo un poco de pared, se le dio otro tirón, otro poco de pared. Y hoy en día ya tenemos la casa ya media terminada, como quien dice. Cuando yo fui al médico y me dijeron que estaba embarazada, bien contentos estábamos los dos y felices con la noticia de que yo estaba embarazada. Empezamos a ver las cositas, las ropitas, los nombres. Hacíamos unas cartas con un montón de nombres, buscando el mejor nombre para él. Y cuando nos damos cuenta al año, algo del año, nos damos cuenta que Kevin era más diferente a los otros niños. Se notaba que tenía otras cosas, que era durito, le tocábamos los músculos y ya era más durito. Y ahí no, no sabíamos lo que era que tenía él, solo que esa piel rígida. Y eso nos dimos cuenta que era diferente, que teníamos que ver otra forma, enfrentada de otra forma, ver el tema de un doctor. Íbamos a los controles con él, pero no, no había diagnóstico, no, no, no se sabía. Le impide hacer muchas cosas, las cosas que él quiere, caminar solo, correr, todo, no, no puede, no puede. Para todo yo lo tengo que estar ayudando para vestirse, calzarse. Hablamos cantidad por el tema de una nena, una hermanita para él, porque así crecían juntos. Nunca pensamos que Nicole saldría con cosas también parecidas a él. Y ahí me desesperó, yo no quería aceptar que ella también tenga lo mismo. Dolor. Se está estudiando bastante. Y parece por ahora lo que sé que tienen síndrome Steve Keen. Esa enfermedad de la piel les prohíbe el movimiento, el crecimiento. No deja que se desarrollen los huesos. Como que la piel no estira, la piel es seca, es dura. Me asustí todo. Kevin. Kevin cumplió nueve años, Nicole tiene cuatro, yo no puedo trabajar, pero yo siempre estoy acá en las casas, en la vuelta, cocinando, limpiando, atendiendo los gurises. Antonio siempre tiene unas changas y yo también, yo a veces o estoy vendiendo libros o hago algún postre y ahí nos vamos ayudando. Karen todo el día ahí en las casas, el tema de ellos, de los niños, la mayoría de las cosas hace, ella todo. Yo la ayudo, cuando estoy, la ayudo en un montón de cosas, pero más ella todo el día. Siempre pensamos en luchar por ellos, a veces no teníamos forma. Para nosotros Teletón fue algo que nos abrió las puertas al futuro para ellos. Y para nosotros también, porque nosotros luchamos por ellos, para que ellos estén mejor. Nos han enseñado un montón de cosas, nos han enseñado en pila de temas de movimiento que se les hace, que los ayuda a ellos. Dale, 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 dale. A ver si me tirás, dale. Tirame la camilla. Dale, empujá, empujá. Kevin no tenía andador, no tenía andador, ni silla de ruedas. Lo agarraba Antonio a la UPA, él y yo a Jocelyn. Y así salíamos. Pero desde que entramos a Teletón, enseguidita me traje un andador, una silla de ruedas. Y eso me salvó un pila. Dale. 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 No te canses, ¿no? El trato, esa estimulación, que eso nos enseñaron ellas también. A ver, ah, no sé cómo se llama. Pensando, pensando, buscando aquí adentro. ¿Sí? El gatito no mide la paga. Y el oso este. ¿Cómo anda esta niña? Desde que empezamos el Teletón, yo noto el cambio en los bici. La pelota tiene que pasar por arriba del pancho. Ellos están más felices. Yo noto que andan siempre más alegres. Tiene que pasar. Eh, muy bien. Opa. Una pelota. Con el cuello rígido así, es difícil. Entonces, bueno, vamos a ver si le podemos dar un poquito de movimiento. Tema de usar pomada en cada ejercicio, las pomadas que son adecuadas para la piel de ellos. Eso aprendimos todos. Tiene más movimientos que antes. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Después de un ratito nosotros le vemos más movilidad. Entonces esto haciéndole todos los días. Todos los días. Él, tenemos que centrarnos mucho en la parte respiratoria, que la floje esta parte. Claro. Ay, qué lindo. Nos explicaron, nosotros hacer en casa ese ejercicio. Siempre hay que hacerle, y con crema, para que ellos se sientan mejor. Eh, la piel más despegada, más descansado, el cuerpito de ellos. Es lo que hay que hacerle siempre, todos los días. Anteletón me enseñaron todo, cómo hacerle en todo el cuerpo. Bueno, vamos, se toca a vos ahora. Sí, me asustaste de nuevo. Se toca a vos ahora, Lujas. Sí, sí. Me escondí, Kevin. Kevin y Nicole, uno para el otro. Él precisa algo, ella está allí. Ella precisa algo, él está allí. Ellos mutuamente se apoyan, y ellos son los dos, casi uno. Nosotros somos felices, nosotros somos unidos. Pronto, listo, ya. Vamos, vamos. Ahí está. Yo voy a lograr la vida, si pudiera vivir cien años al lado de ellos. Pero está, lo que quiero es que igual, aunque yo esté al lado de ellos, o esté Karen, que sean independientes. Eso es lo que queremos nosotros. Me ama, la mami. Estamos luchando por el futuro de ellos. Desde que llegamos a Teletón, se ha mejorado todo. Y la casita que se le hizo para ellos también. Y yo, feliz, porque yo los amo a ellos como son, y no importa nada. Yo los amo. ¡Gracias! aces! ¡Gracias! Y macro y accounting. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!